Bueno, a ver, la escena post-credito. A ver cómo me mostrás al próximo simbionte y lo que se viene en Venom 3, a ver. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Ahí? ¿Tan rápido? ¿Qué? ¿What? ¡Aló, gente! Bienvenidos a un nuevo video de Lean acá en mi canal, Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y pocas cosas me apasionan tanto como Marvel. En este video voy a estar hablando completamente con spoilers sobre Venom Let There Be Carnage o Carnage liberado. ¿Quieren ver mi video sin spoilers sobre qué saber antes de ver la película o qué es lo que opino? Les dejo el link abajo. En este video voy a estar hablando completamente con spoilers y ya que estamos, aviso, yo suelo hacer análisis y finales explicados sobre series y películas que a mí me gustan. Pero en este video no voy a poder hacer un análisis muy exhaustivo ni mostrar muchas imágenes porque es una película del cine. Igualmente hay muchas cosas para hablar y no me pude aguantar. El video va a ser, desde mi perspectiva, persona fanática de todo lo que es Marvel, del MCU, de los cómics, pero no soy ningún experto. Me gustaría que también vos abajo en los comentarios me dejes qué opinaste de la película. ¿Te interesa? ¿Estás acá porque no viste la película y no te interesa verla y te querés spoilear todo? Comentame. Y por último, el video va a estar separado en partes. Primero voy a estar hablando un poco sobre la película en general y después de lo que seguramente todos vinieron a ver, que es la escena post crédito. Y al final, obviamente, teoría falopa, como siempre, posibles spoilers que voy a avisar con tiempo. Ok, primero quiero hacer un repaso general de la película con spoilers. Decir un poco más de las cosas que no pude decir en el video anterior. Como por ejemplo, primero necesito saber si Sunny y Shane están bien, las volvieron a adoptar, las dejaron en la casa, ¿dónde quedaron? Las dos gallinas. Después, como dije en el otro video, la película en general me gustó más que la primera. La disfruté en el cine, no la pasé mal. Se pasó muy rápido. Sentí que desaprovecharon muchas cosas y como siempre estuvo llena de conveniencias y cosas. Pero por lo menos, como dije, me gustó más que la anterior. Y lo bueno de este video es que ahora puedo decir más de lleno qué cosas son las que me molestaron y las que no. Obviamente, primero voy a decir lo que todo el mundo está pensando y todo el mundo va a decir, que es... Carnage no tendría que haber estado en una película en la que no puede mostrar sangre. Claramente se notó. Vimos que mató gente, pero no tanta. De hecho, me da la impresión de que Kletus Cassidy sin Carnage mató más gente que con Carnage. Me encantó que se viera cómo Carnage está haciendo el tornado, aunque tendría que haber sido un tornado completamente sangriento. Me gustó la escena de la prisión. Me dio un poquito de miedo cuando fue despertado Carnage. Estuvo bien, pero después como que aflojó, aflojó, aflojó. Y después la pelea final con Venom también estuvo bien. Fue bastante larga. Se entendió lo que se veía. Me encantó la pelea. Me pareció rarísima la parte en la que Venom se caía de arriba y estaban ahí Annie y Dan agarrándolo. No entendí qué quisieron hacer en esa escena. La verdad que me quedé como, ¿por qué lo quieren agarrar? Y además de la caída hubo otras cosas que me hicieron un poco de ruido en esta pelea, como por ejemplo Carnage agarrando a Ann y diciéndole a Eddie y a Venom la voy a matar en frente tuyo y después se va arriba donde Venom no la ve. También me pareció rara la participación de Shriek en la pelea. ¿Por qué también ella fue para arriba? ¿Por qué después se cayó y después le gritó la campana? Shriek podría haber usado más los poderes. Siento que lo desaprovecharon porque estaba bueno el tema de que haya alguien con poderes de vibración y de sonido que afecte a los simbiontes. Pero no fue tan aprovechado, simplemente estuvo ahí para que Carnage la odie. Pero bueno, como dije, la pelea la disfruté, me gustó. Me gustó también que el concepto y el motivo por el que Venom y Eddie ganaron es porque ellos tienen más energía juntos y se llevan mejor. También con esto sumado a la conveniencia de que Shriek fue la que generó el conflicto entre Carnage y Kletus Cassidy. Y acá es cuando tengo que separar que por un lado me afectó que Kletus Cassidy y Carnage hayan muerto tan rápido pero por otro lado me gustó como Venom se lo terminó comiendo a Carnage y como le terminó comiendo la cabeza a Kletus diciéndole estoy podrido, lo odiaba a este tipo. ¡Trag! Buenísimo. Pero qué rápido se lo sacaron de encima a Carnage. Hubiera estado bueno que Carnage quede vivo para justamente lo que la película planteó que es este policía que nos mostraron, Patrick Mulligan. Ahora parece que tiene algo adentro que si nos guiamos por los cómics puede ser otro simbionte. ¿Cómo carajo fue que Carnage se reprodujo en el cuerpo de Patrick Mulligan? No sé. No pude volver a remarcar la película. La verdad no entendía en qué momento pasó, pero pasó. Otras cosas sobre la película que quiero hablar que me parecieron interesantes es que nos confirmaron esto de lo que puede comer un simbionte. Que puede comer cerebros y chocolate porque tienen este elemento que voy a leer porque si no me confundo que es el fenecilamina. La fenecilamina. Esta es la excusa perfecta para que Venom coma chocolate o a los sumos cerebros no tan avanzados como los humanos para no terminar comiendo cerebros humanos. Aunque bueno, es una de las tantas cosas que no se condicen con lo que vimos en la película pasada que él quería comer todas las partes del cuerpo. Ahora parece que solo le interesan los cerebros. Pero bueno, esto seguramente va a ser muy importante más precisamente ahora que sabemos que va a cruzar con Spider-Man en el MCU. Y algo que creo que dejaron claro es que los simbiontes nuevos también aprenden todo de los simbiontes anteriores no solo de lo que está en la cabeza de lo que sería el host, el anfitrión sino también de simbiontes anteriores porque, por ejemplo, Carnage sabía hablar sabía hackear, sabía quién era Venom su padre sabía cómo hablarle con él, cómo pelearle, todo. O sea, se ve que esta hype, la mente de Colmena, funciona medio así en este universo. Lo que explicaría lo que después vimos en la escena post-créditos de que hay 80.000 millones de años de lo que es la mente colectiva de simbiontes que no solo es 80.000 millones de años en este universo sino en el multiverso. Esto no quiere decir que Venom, este Venom haya vivido 80.000 millones de años sino que la experiencia y los recuerdos fueron pasados de simbionte a simbionte. Otra cosa importante que tengo que destacar es que se plantea la palabra de mutantes en el multiverso del MCU. Y también se muestra al Instituto Ravencroft que es donde estaba Shriek y Shriek parece que es una mutante. Con esto podemos darnos a entender de que parece que el universo del MCU no tiene mutantes pero hay universos que sí los tienen. Pero bueno, ya que estoy hablando de eso hablemos de la escena post-créditos. Eddie y Venom estaban los dos tirados en la cama en un lugar que es un hotel en el Caribe, vamos a asumir, por ahí. Venom le ofrece a Eddie mostrarle un poquito de sus recuerdos para que sepa todo lo que tuvieron que vivir los simbiontes todos esos años todo lo que Venom sufrió para poner un poco más de sinergia en su relación básicamente. Venom estaba con intenciones de mostrárselo pero pasó algo que es externo a él porque él dijo yo no hice esto no sé qué está pasando y vimos como aparentemente Eddie y Venom fueron transportados a este universo que por lo que nos enteramos es el universo del MCU. Recordemos lo que dijo Venom 80.000 millones de años de sabiduría en la mente de Colmena vivida en muchos simbiontes muchos universos. Aparentemente los simbiontes pueden viajar entre realidades pero Venom no hizo este viaje algo externo lo debe haber traído. Algo que se me ocurrió mientras estaba editando es que capaz que no puedan los simbiontes viajar entre universos pero que sí que la mente colectiva de simbiontes sí se comunique entre universos. Otro dato importante es que aparentemente lo trajo justo después de los eventos de Far From Home el video que vemos en pantalla no es exactamente lo mismo que vimos al final en Far From Home sino parece ser inmediatamente después. que si usamos el trailer de No Way Home la otra película que viene en diciembre es también inmediatamente después porque Peter está arriba de este caño y hay helicópteros alrededor de él filmándolo. Algo importante que no pude detectar yo pero no vi que la pantalla diga que eso era en vivo capaz que estaban viendo una grabación. Vieron que en los noticieros siempre la información importante la repiten y la repiten. ¿Por qué digo esto? porque estoy tratando de buscarle una explicación a lo que está pasando porque me parece raro que sea transportado exactamente al final de Far From Home cuando en realidad debería haber sido transportado un tiempitito después que es cuando Peter le pide ayuda a Doctor Strange como vimos en el trailer. ¿Pero qué es la otra cosa que es muy importante que pasa en esta escena post crédito de Venom? Que vimos que Venom como que le tira un lengüetazo a la tele y dice él o ese o esa persona dándonos a entender de que él conoce a Peter Parker o a Spider-Man no necesariamente a Peter Parker de Tom Holland aclaro este Venom sabe que o él o cualquier otro simbionte del multiverso ya conoce a Peter Parker o a Spider-Man. ¿Por qué digo esto? Por otra frase que se dijo al principio de la película que a mí me quedó grabada que es la responsabilidad es para los perdedores ¿y cuál fue el Spider-Man que habló sobre la responsabilidad? Y acá voy a empezar con lo que es la parte de teoría falopa posibles spoilers de cosas que se me van a empezar a ocurrir a mí que pueden o no pasar si no te querés potencialmente spoilear gracias por haber llegado hasta acá como dije un video cortito porque lo que más quiero hablar es lo que viene ahora si te gustó o te sirvió el video dale me gusta que sirve un montón y te doy tiempo para que te vayas 3 2 1 ok falopa el hecho de que este Venom reconozca a Peter Parker y o a Spider-Man me da dos teorías número uno este Venom es el Venom de otro universo del que vimos morir en Tobey Maguire pero como la mente de Colmena está conectada dentro del multiverso sabe de la existencia y de lo que le pasó a el Venom de ese universo o número dos que es la otra teoría que un poco me gusta más es la de que el Venom que vimos en Spider-Man 3 de Sam Raimi protagonizada por Tobey Maguire es el mismo Venom que venimos viendo con Eddie Brock con Tom Hardy de hecho les voy a mostrar la manera en la que Eddie Brock y Venom del universo de Tobey Maguire murieron y me da a entender de que puede ser de que hayan sido transportados a otra realidad ya sé que estoy flasheando mucho pero bueno capaz que el Eddie Brock de la película murió pero Venom fue a otro universo y por eso es que se enganchó tanto con Eddie Brock del otro universo porque ya tenía conexión con él de antes por más de que sea físicamente distinto no sé la tiro y acá es cuando sigo con la falopa que es el motivo de por qué Venom y Eddie Brock terminaron en el MCU yo quiero creer que es por el mismo motivo que va a aparecer el Green Goblin el Doc Ock de la época de Tobey Maguire que va a aparecer Electro de la época de Andrew Garfield van a venir villanos de Spider-Man que saben quién es Peter Parker y quién es Spider-Man el único que me hace un poco de ruido es Electro porque Electro sabe quién es Spider-Man pero no sabe que Peter era Spider-Man yo quiero asumir que es por culpa del hechizo que Doctor Strange está haciendo para que la gente se olvide de Peter y como Peter lo está interrumpiendo algo sale mal yo realmente no creo que este Venom el Doc Ock el Gidding Goblin y el Electro que en teoría están confirmados que van a aparecer en No Way Home estén en la película por culpa de los eventos de Loki o por culpa de los eventos de What If no yo creo que están por el hechizo que Doctor Strange va a hacer en No Way Home por eso es que esta escena por crédito nos está mostrando lo que va a pasar en No Way Home así flasheando te digo que este hechizo o cualquier otro motivo que la película plantee por ahí Madame Web por ahí otra cosa no creo que Madame Web ya es mucho la cuestión es que lo importante es la conexión con Peter Parker de Spider-Man es probable que en la película Doc Ock antes de morir en Spider-Man 2 se ha transportado al MCU Eddie Brock y Venom se han transportado de Letterby Carnage Green Goblin capaz que también se ha transportado de Spider-Man 1 capaz y Electro de Amazing Spider-Man 2 a mi todavía me parece mucho que en No Way Home veamos a Tobey Maguire y Andrew Garfield pero es más que probable que nos lo muestren para una próxima película tipo escena post crédito pero lo que si creo y esta película nos confirma y yo la verdad no lo veía venir es que Venom de Eddie Brock con Tom Hardy va a estar en No Way Home y de hecho si miramos fijamente una de las escenas del trailer puede ser que esta figura negra que habíamos visto sea este Venom la cuestión de todo esto es que me parece muy raro que este Venom quiera ser villano o se hagan los 6 siniestros los típicos enemigos de Spider-Man con este Venom porque a menos que tenga odio o se quiera vengar no veo por qué sería villano contra Spider-Man recordemos que este Venom es medio un héroe lo gracioso de todo esto y el motivo por el que tengo la portada del video es que yo sentía que esto era una excelente oportunidad para agarrar lo que más funcionaba de las películas de Venom que era Tom Hardy con este Venom y traerlo al MCU y descartar los desastres que hicieron con la primera y un poco la segunda película yo creo que meterlo a Tom Hardy en el MCU así como está planteado no está mal ya sé que todos queríamos ver otro estilo de Venom y todo lo que quieras pero este no está mal este Eddie Brock medio como que ya dejó ir a Anne para que se case con Dan y medio que ya no tenía conexión con este universo porque está siendo perseguido en su propio universo entonces yo dije bueno listo es la excusa perfecta para meterlo en el MCU que es el universo donde todos lo queremos ver pero después está el temita que nos plantearon que nos dejaron abierto una trama para el futuro de Venom 3 que yo sé que por ahí a nadie le interesa pero le tengo que plantear que este Patrick el policía en los cómics es el anfitrión del hijo de Carnage Toxin y en la película de Venom 2 nos mostraron como Shriek aparentemente lo había matado a Patrick el policía pero no se despertó dijo monstruos y tenía los ojos de Shriek o sea yo quiero asumir que va a tener a Toxin pero no entiendo por qué tenía los ojos de Shriek a menos que Shriek le haya pasado los poderes de alguna manera y no sea Toxin pero si Patrick en los cómics tenía Toxin imagino que van a ser que lo tenga acá también y yo creo que esto nos deja abierto de que Eddie Brock y Venom vuelvan a su propio universo y no se queden en el MCU si me preguntás a mí el universo de Venom me chupo un huevo olvídense de Toxin pero otra cosa interesante que nos plantea el universo de Venom es los mutantes entonces en teoría hay más mutantes y esto nos da a entender y como que nos puede dar un teaser de lo que se puede venir en el MCU que es la excusa perfecta para meter a los mutantes que es traerlos de otro universo porque ya sabemos que en el MCU nunca fue planteado la idea de que haya mutantes y creo que estamos todos de acuerdo que lo interesante de los mutantes es justamente que hayan existido en la sociedad hace muchos años así que lo mejor sería traer a los mutantes de un universo y mezclarlos con el MCU porque no da a crear a los mutantes de cero en el MCU a esta altura ya sé que estoy fantaseando con un montón de cosas pero hey tiros para todos lados cosas, fantaseo meteorizo, juego lo importante es que pasó algo que no pensé que iba a pasar es que aparentemente vamos a tener a Venom en No Way Home porque no creo que lo veamos en la escena post crédito para que no lo veamos en No Way Home ¿Quién te dice que capaz que Venom y Eddie Brock se alienen a Peter y ellos peleen juntos contra estos villanos que están apareciendo y todos queremos ver como Venom entra en Peter obviamente y así siguiendo jugando también lo que puedo decir es que probablemente Peter después de los eventos de No Way Home termine junto con Eddie Brock en el universo de Eddie Brock no digo queriendo pero capaz sin querer queriendo terminan juntos en ese porque ese es un mundo en el que nadie conoce la existencia de Spider-Man así que capaz que termina ahí y además a Sony le sirve para seguir haciendo sus películas y Marvel por ahí después busca una manera de traerlo de vuelta al MCU y la verdad no les voy a mentir me gusta la idea de que Venom esté con Spider-Man y estén jugando en el universo del MCU porque no tengo ganas de ver Venom 3 otra vez Venom peleando contra un simbionte que es todavía más poderoso que el anterior es como bueno ya tres películas de lo mismo mucho pero bueno gente lo que menos esperaba la verdad era terminar haciendo teorías sobre Spider-Man No Way Home en el video de Venom 2 las cosas de la vida yo feliz no se olviden dejarme en los comentarios no solo que les pareció la película sino que les gustaría ver de Venom que les gustaría que pase en No Way Home que les parece que va a pasar si les gustó les sirve el video no se olviden de darle me gusta que en serio sirve un montón si son nuevos acá les dejo el botón para suscribirse así se enteran cuando suban más videos como los que van a estar apareciendo acá de otros videos del MCU o de otras series o películas de las que yo hablo que me gustan mucho como siempre muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea y nos vemos en el próximo